El intercambio gaseoso y la pérdida de conciencia o blackout. ¿Qué empuja a las moléculas de gas a través de las paredes de los capilares? La diferente concentración a ambos lados de la pared. Por ejemplo, si la sangre es rica en oxígeno mientras que el tejido al otro lado del capilar es pobre, las moléculas de oxígeno pasarán de la sangre al tejido. Lo contrario ocurre en los pulmones. El interior, de hecho, se parece más a una esponja que a un globo. Hay miles de pequeños saquitos de aire llamados alveolos. Cuando inspiramos, los alveolos se hinchan y se llenan de aire. La sangre de los capilares que rodean cada alveolo es pobre en oxígeno y obtiene sus moléculas del aire alveolar. Después de un tiempo en apnea, sin embargo, el aire de los alveolos también se vuelve pobre en oxígeno y el cuerpo reacciona contrayendo el diafragma. Contracciones diafragmáticas Así, el aire que está en contacto con la pared del alveolo tiene un poco más de oxígeno. Sin embargo, si la apnea continúa, las contracciones del diafragma dejan de ser eficaces, el oxígeno no llega a la sangre y, por tanto, tampoco a los tejidos. Como consecuencia de esto, se puede perder la consciencia. Desmayarse en el agua puede ser muy peligroso, especialmente si estás solo, porque podría conllevar el ahogamiento. Además, la densidad de moléculas de oxígeno presentes en un alveolo depende del volumen del mismo. Cuando la presión disminuye, al ascender, aumenta el volumen del alveolo y las moléculas de oxígeno son más escasas. Si alargas la apnea más allá de tus límites bajo el agua, es posible que te desmayes en los últimos metros de ascenso cuando la presión del aire en los alveolos disminuye drásticamente.